Hola amigos de la voz, soy Javi y os presento mi negocio. Son cachecitos de alta gama diseñados para niños entre 10 meses y 8 años. ¿Quieres ganar un viaje de 10 minutos? Da al me gusta y comparte este vídeo. Entrarás en un sorteo de 10 viajes. Un saludo y suerte.